¡Suscríbete al canal! La ciudad de Mosquera, en Cundinamarca. Bienvenida a Barranca Bermeja. ¿Cómo le ha ido a los Panamericanos, linda? Es la primera vez que voy a correr los Panamericanos. ¿Cómo se siente? ¿Muy nerviosa? Sí. ¿Cuál es su especialidad en Mosquera, Cundinamarca? ¿Hay mucha cuesta por allá? Sí, pues a mí me va mejor en escalando. Debe tener buen físico por la altura también, ¿no, linda? Sí, sí, eso sí, en verdad nos ayuda un poquito. Bueno, ¿ya hizo el recorrido de la Contraloc? Sí, el día de ayer estoy haciendo reconocimiento. ¿Y cómo le pareció? Está genial. Tiene como varios columpios, sube y baja y termina acá en su vida. ¿Cuál es la favorita para el recorrido de hoy que usted conozca dentro de las participantes? Está Lady, ella es de Antioquia, ella ganó los nacionales en Ibagué. Entonces ya, pues, va a decir, logró ganarle. La idea es darla toda, darme una medalla. Yo logré medalla de plata en los nacionales en Ibagué. Excelente, linda. ¿En qué momento parte? ¿Cuál es el horario para su partida hoy? Nosotras arrancamos a las ocho, yo salgo más o menos a las ocho y cuarto. La primera sale a las ocho y a cada momento sale hoy. Bueno, linda, mucha suerte. Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga hoy. Gracias.